Y Marta Linares de Martinelli tiene buena aceptación entre la población. ¡Muerta! 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 El protagonismo de la mujer en la vida política poco a poco va tomando fuerzas y una de esas figuras que resaltan para las elecciones de 2024 es la de Marta Linares de Martinelli, quien es la candidata a la vicepresidencia por los partidos realizando metas y alianza y cuya postulación fue admitida el pasado 4 de octubre. Marta Linares goza de una buena aceptación por la población y se vio reflejada en la vigilia realizada en la sede principal del Tribunal Electoral. ¡Muerta! 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 De adversarios de impedir su candidatura, Marta se ha mantenido firme y solo pide que sean los panameños los que decidan quién será el próximo mandatario del país. Así es que ahora lo que le pedimos al Tribunal Electoral que sean correctos, no solamente con nosotros, sino con todos. A medida que van saliendo las postulaciones, de una vez publiquenlo para si hay alguna impugnación, se resuelva enseguida. Esto es lo correcto y lo que los panameños queremos. Así es que eso es lo que pedimos en el día de hoy. Por favor, queremos tener confianza en esta institución, como en años atrás la tuvieron. Contra Linares, los adversarios han dicho que no es panameña, cosa que ella ha desmentido y aclaró lo de su nacionalidad. Es bueno aclarar, mi papá es panameño nacido en el exterior. Él nació en Inglaterra porque en ese tiempo mi abuelo era cónsul. Por consiguiente, yo lo heredo por sangre. Desde que nací, tengo la nacionalidad inglesa, así que no he renunciado, no la he comprado, la adquiero por sangre. Y su ciudadanía es solo panameña. Y mi ciudadanía es solo panameña, correcto. Nunca he renunciado por escrito ni tácito a mi ciudadanía. Por otra parte, juristas y expertos en temas políticos han manifestado que Marta Linares no tiene ningún tipo de impedimento para ser candidata por realizando metas y alianza. Según la encuesta Galú Panamá, Linares tiene un 55% de aceptación de la población panameña, incluso más que los propios candidatos a la presidencia de la República. José Luis Ríos, Next Noticias.